Casa de venta, tres cuartos, dos baños, esta casa tiene garaje Tiene piso baldoso, muy bonito, tiene un cuarto Este es otro cuarto, tiene cuatro cuartos, dos baños Esta es la cocina, con todos los electrodomésticos Esta es la londry, este es el garaje El garaje, con motor eléctrico Esta es la pieza principal Esta casa están pidiendo 152 mil dólares Cuatro cuartos, tres baños Este es el baño principal Con el clóset sanitario Esta es la londry Aparte el televisor Tiene una naya aquí atrás, aquí puede ser una piscina Miren la casa, miren que diferencia de casa Tiene cuatro cuartos, tres baños Este es el otro cuarto Este es el baño Y este es el otro cuarto Y este es el otro cuarto Está el otro cuarto cuarto Y este es el otro cuarto cuarto Gracias.